Hola, ¿qué tal? Buenos días desde la ciudad de Sada. Se escribe con Z, Sada, pero he oído que se pronuncia con la S. Bueno, ha amanecido un día muy bueno. Hemos desayunado en nuestro apartamento, aquí cerca de una pasarela que llega al casco histórico que vamos a cruzar ahora. Anoche estuvimos paseando por aquí. Se veía con mucho ambiente, con muchas terracitas, calles muy estrechas y ahora vamos a visitarlo en plena luz del día. Hace un sol muy bueno. No hace mucha calor todavía porque es muy temprano. Y bueno, vamos a comenzar la ruta por el casco histórico de la ciudad de Sada en Croacia. Espero que os suscribáis al canal de YouTube de Murcianos Viajeros y que comentéis mucho y que os guste este vídeo. Y vamos a comenzar el tour. Este es el centro histórico de la ciudad de Sada. Donde está la iglesia, la plaza principal. Justo aquí detrás de mí. Y continuamos ruta hacia el mar. ¡Gracias! 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 todos estos agujeritos es lo que se llama el órgano del mar en sala y Por la noche, justo cuando llega la hora de la puesta de sol, todo esto, todo este circulito, se ilumina y parece ser que es muy bonito. Luego vendremos a verlo esta tarde. Estoy otra vez en el puente porque nos hemos echado una buena siesta después de comer. Y ahora pues hemos regresado al casco antiguo, estamos cruzando otra vez la pasarela y vamos a visitar esta tarde, antes de la puesta de sol, la zona sur. Vamos a ver un patio, el patio de los siete pozos, creo que son siete, y una puerta muy bonita que hay en la otra parte de la ciudad. Y continuamos la tarde hasta la puesta de sol, a ver si vemos iluminado lo que os he enseñado esta mañana. Y a ver qué tal, vamos para allá. El patio de los cinco, cinco pozos, no siete. ¡Vamos! 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 Aquí está la plaza de los cinco pozos de Sadar en Croacia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!